Hola, 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 yo hoy vengo con el resultado de la intro Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es este maquillaje que está muy de moda ahorita que es el estilo Foxy Eye o Bella Haddy si no me equivoco que tiene ese efecto alargado y alargado, claro ya lo tiene por cirugía pero nosotros no, nos vamos a hacer cirugía, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiere irnos o porque no tiene dinero realmente, yo porque realmente no quiero hacerme ese tipo de cirugía de momento, ¿vale? Entonces es este estilo, ¿vale? Aquí lo hice sin las pestañas postizas, aunque ahorita me voy a poner las pestañas postizas para que ustedes vean el resultado, pero quería mostrárselo así porque sé que hay gente que no se siente cómoda con las pestañas postizas y eso Así que si quieren ver cómo se hace este maquillaje Sigan viendo y no se olviden de que bienvenidos al canal Mi nombre es Karina y el canal como aparece acá abajo es Kavipan Ahora sí, empezamos Entonces, antes de... ya le echamos primer porque si no lo he hecho ahorita se me olvida Entonces lo que voy a hacer ahorita es ir con las cejas ya que tenemos que mientras esto lo subamos, o sea, si tú tienes las cejas que están aquí y van un poco así te favorece Yo lo que voy a hacer es subirla porque el medio tiene... mi ceja llega a una esquina y baja Y el efecto que estamos buscando es más hacia arriba Entonces, lo que vamos a hacer es peinar las cejas hacia arriba Peinamos las cejas hacia arriba y eliminamos cualquier pelito que esté ahí que no hayamos quitado antes Para ayudar a que se vea mejor Vamos a buscar ya sea un jabón o cera Yo tengo esta paleta que tienes, este tipo de cera, entonces la puedes agarrar con el cepillo Y aplicar Más que todo para que se nos quede Y aquí si vamos peinando por los de abajo nos creemos hacia arriba Buscamos nuestro lápiz de ceja Lo que trata es de no bajarlo tanto, mantenerlo arriba Lo que sí es que voy a engrosar este lado Para que esté a la par de este Ahora paso los ojos y voy a usar washi tape, ¿vale? Este Que elimina el exceso de pegamento Así Y lo ponemos En vez de ir tanto Más que todo hacia la cien Entonces una vez que tengamos La cinta adhesiva Que le hayamos puesto siguiendo esta forma natural del ojo porque queremos rasgar ¿Vale? Vamos a empezar con aplicar la sombra, ¿vale? Y vamos a usar de la mitad hacia afuera porque lo que queremos es abrir el ojo Sino que queremos esa mirada rasgada, ¿vale? Voy a usar esta sombra, esta paleta, perdón Y voy a usar, voy a aplicar este tono Y nos vamos a centrar en la parte externa del ojo Hacia adentro, hacia la mitad Pero como si estuviéramos haciendo una especie de delineado ¿Vale? Y lo vamos a llevar Casi hacia donde terminen la ceja Que viene siendo aquí Pero no tanto ¿Vale? Ahora retiramos la cinta Porque ya tenemos lo que queremos Lo rasgado ¿Vale? Hacia adentro Y vamos a hacer como una especie de delineada con un tono más fuerte En este caso yo voy a usar el Sting Y un pincel biselado ¿Vale? Y nos va a ayudar a difuminar un poco la línea Y vamos a hacer una especie de delineada Como hemos estado haciendo a lo largo Así que Vayan a escuchar mucho esa frase Rasgada y delineada Vale, ahora Este Yo para que eliminara un poco Las Lo dejaría así Si no tuviera tantos venitos Lo que voy a agarrar es el Sweet Que es este Casi mi tono de piel Mate Y lo voy a aplicar con el dedo Súper suave Y voy difuminando Vale, cualquier cosa Integramos con lo que nos queda Del primer asombro Y listo ¿Vale? Si ven que este está rojo Es porque Ahí son marcas de nacimiento Y me acabo de quitar pelitos Entonces se pone marrón Se empada Me acabo de dar cuenta Que una de estas está más abomada Que la otra Pero bueno Voy a pasar ahora el rostro ¿Vale? Este lo voy a hacer Fuera de cámara Porque no tiene mucha ciencia Ok, ahora voy a aplicar Base corrector Fuera de cámara Entonces voy a aplicar Base Clubs of the Nards Y el corrector Ecatriz ¿Vale? Ahora Con el tono oscuro Que usamos Vamos a Seguir alargando El ojo Y vamos a hacer realmente El efecto De zorro Que es esto Entonces Para que quede aquí Ya van a ver O sea Vamos a extender El delineado Hacia aquí Como si fuera un triángulo Siguiendo La forma del ojo Igual voy a usar El mismo pincel Delgado Y biselado Para ayudar Ves que está quedando Así Alargado Vaya la diferencia Entre este ojo Y este Ahora Podemos usar Pestañas Pero solo centrarlas Aquí Así que si tienen Por la mitad Las pueden hacer Yo voy a cortar Unas que compré En Ah no Que me regalaron En una de las páginas web Para Big Bang Si no me equivoco Y las voy a usar ¿Vale? Para que vean El efecto Pero así Quedaría bastante Alargado El ojo Ya mi ojo Por si es chiquito Y se ve muchísimo Más pequeño A mi este estilo No me gusta Pero Se los estoy enseñando Para que vean Cómo hacerlo Y cómo queda O sea La idea es centrar Como que todo el maquillaje En la parte externa Y siempre Hacia arriba Para ese efecto De alargar El ojo Máscara de pestañas Se centran hacia afuera Si no quieren poner Pestañas postizas Concentren más La máscara A este lado Que adentro Entre Las gotas Y el Mi Este Mi laptop Que suena como Si estuviéramos En un avión Pues me estoy poniendo Lo que con los ruidos Ok Ahora Falta arreglar El rostro Que normalmente Lo hacemos aquí Pero para seguir Subiendo el rostro Vamos a hacerlo Hacia acá Es decir Hacia donde iniciaría Este Las patillas No se me olvida Por eso Las patillas Voy a usar el Hula Por si les interesa De De benefit Entonces En vez de hacerlo Hacia acá Lo hacemos Hacia arriba Todo para buscar Ese efecto De Alargar Como si tuviéramos Cirugía Pero sin tenerlo Porque No queremos Cambiar nuestro rostro Tanto Igual rubor Voy a El Golden Rush Que es esta De esta misma paleta Vale Y lo vamos a Mantener Ahí arriba Además ya Yo tengo Rosacea Natural Porque está Iluminador Natural Golden Sun Y vamos a Mantener el Iluminador Aquí atrás Vale Ahora Quiero terminar El rostro Para que lo vean Sin pestañas postizas Y después Para que lo vean Con pestañas postizas Vale Por si no son fans De las pestañas postizas Porque sé que hay gente Que no lo ve Yo sí Pero sé que hay gente Que no Podríamos usar Un labial rojo Un nude Cualquiera Vale Yo voy a usar El tono calabaza Que es un Malva Vale Tirando oscuro Bueno Rosado Problema con esto Es que se seca Entonces Este Sería el resultado Vale Super natural Los ojos sencillos Y con el Alargado Vale Ahora Vamos a poner Las pestañas postizas Que les voy a decir Ahora Las pestañas postizas Tengo estas Que como les dije Son de Big Bang Y lo que vamos a hacer Es cortarlas Vale Entonces por ejemplo La parte Interna Esta parte interna Que sería De este lado Lo vamos a poner Vale En la parte externa Vale Para que vean El efecto Como queda Todo esto Lo hacemos Para centrar La densidad De maquillaje O de cosas Aquí Para ese efecto Alargado Vale Y bueno Este es el resultado Con las pestañas postizas Como ven Se concentra Más Densidad Hacia acá Y hace que los ojos Estén más Alargados Como ya les dije Mis ojos son chiquitos Por lo tanto Hacer esto Me los pone más Y no me gusta A mi me gusta más Que se me vea más grande El ojo Y subírmelo un poco más Vale Así que Pero esto depende De qué estilo De ojos te guste Y qué maquillaje Pero como puedes ver Con los distintos maquillajes Entrando en un sitio O haciendo varias cosas El claro oscuro De Pablo Picasso De Pablo Picasso De Leonardo da Vinci Funciona Y puedes ir trabajando Y resaltar ciertas cosas Que quieras O Algunas cosas Que quieras esconder Etcétera Estoy en la conclusión De este maquillaje Así que Si te gusta Este tipo de maquillaje Enseñándote A hacer Algún estilo en particular Recuerda darle me gusta Compartirlo con tus amigos Amigos Suscribirte Si no lo has hecho Y nos vemos en el próximo video Te recuerdo que voy a dejar Mi cara flotando Por aquí Para que te suscribas El último video Que subí al canal Y uno Para que tengas variedad Ahora sí Hasta el próximo video Bye